¿Quieres entender por qué el agua en Yucatán está en riesgo? Te lo explicamos en dos minutos. La Reserva Anillo de los Cenotes es de las más grandes e importantes de todo México. De ellas extrae el 42% del agua que se consume en Yucatán y el 19% de toda la península. En conjunto, los cuatro acuíferos de la península de Yucatán albergan el 32% de la recarga media de todo el país. Estudios del UNAM han demostrado que el suelo es muy permeable, por lo que cualquier contaminante en la zona pasa casi directamente del suelo a los cenotes. El gobernador Rolando Zapata firmó en 2013 un decreto para proteger esta zona y evitar su contaminación. Sin embargo, en 2016 se aprobó la construcción de una megagranja porcícola que albergaría 49.000 cerdos al año, pese a que no hay un plan de manejo de la Reserva ni regulación de uso de suelo. Dicha granja pertenece a Papo, una de las empresas de los dueños de Grupo Cipse, que agrupa a los medios de comunicación más importantes de Yucatán, incluyendo la televisión. El doctor Eduardo Bayori, abanderado de Seduma, aprobó la manifestación de impacto ambiental, pese a contener múltiples irregularidades y haber sido presentada y elaborada por una dentista. En medio de una crisis planetaria de recursos, Yucatán responde aprobando un proyecto que implicaría la producción mensual de 2.250.000 kilogramos de excremento en una de las peores ubicaciones posibles. ¿Qué dicen las autoridades? Todo está en regla. La granja se empezó a construir tres meses antes de su aprobación. La planta de tratamiento evitará la contaminación. La empresa Quequén ha introducido los primeros cerdos a la megagranja, pese a que no hay pruebas de que exista dicha planta de tratamiento. Los documentos están bien. Estos niegan que existan pueblos indígenas en la zona, pese a que ahí viven cientos de pobladores mayas. ¿Cómo respondió el gobernador a la manifestación pacífica de Jomún? Clausurando cinco cenotes de los principales líderes del movimiento y mandando decenas de antimotines a resguardar el orden ante un pueblo desarmado y pacífico. ¿Cómo respondieron los empresarios? Quequén ha guardado silencio. Y en ninguna página o medio de Grupo Cipse se menciona una noticia que ha llegado incluso a la comunidad internacional. ¿Cómo responderemos nosotros? Los que no podemos bañarnos con agua embotellada. Los que dependemos del turismo. Los que tenemos niños y niñas y padres que pudieran enfermar a causa de este ecocidio le demandamos al gobierno y a los empresarios el cierre de esta megagranja. La crisis del agua ya afecta estados como Nuevo León, Baja California, Ciudad de México y muchos más. No dejemos que esto le pase al único lugar del mundo donde existen cenotes, Yucatán. Agua sí, cerdos no.